¡Suscríbete al canal! Por primera vez te vas a topar con que te darán algún rango de usuario VIP Ya estaremos tocando también que es este usuario VIP y para que sirve En mi caso muy muy personal me han dado el rango de VIP número 4 Debido a que he hecho ya bastantes compras realizadas con anterioridad en lo que tengo jugando Modern Combat 5 Conforme más compras hayas realizado mayor número de VIP te darán En total son 10 números de VIP y cada número pues tendrá una recompensa distinta Aquí como pueden ver a mi en mi caso muy muy personal me han dado unos camuflajes de arma y unos camuflajes corporales Me han dado también algo de tiempo de usuario avanzado 2 días para ser exactos Acompañado de 7 paquetes Elite y para ser exacto 4 firmas de muerte Que pues se desbloquearán solamente siendo usuarios VIP Ya estando en la interfaz Modern Combat 5 podremos notar que ha cambiado bastante La verdad es que han movido un poco los controles haciéndolos un poco más fáciles de comprender y de encontrar Hemos notado que en la parte superior derecha de nuestra pantalla se encuentra un poco más ordenado Algunos ajustes también en las bandejas de entrada de los mensajes La sección de amigos y la sección de ayuda Y en la parte superior donde dice VIP ahí nos podremos percatar del rango de VIP que somos Yo como les comento soy rango 4 ¿Esto por qué? Porque conforme tú compres créditos en el juego te estarán dando puntos VIP Los cuales pues te ayudarán a subir de nivel VIP Y cada nivel de VIP te estará dando recompensas distintas Aquí como pueden ver el regalo de ser VIP número 4 te da un bonus de experiencia de 6% Probabilidades de paquetes de provisiones de 4% Duración de usuario avanzado aumenta un 8% Puntuación de eventos potenciados aumenta un 10% El precio del traje reduce un 5% Un bonus de pulvo de diamante de 10% Y sería todo lo que nos ofrece pues ser usuarios VIP número 4 Conforme vayamos viendo los demás niveles de usuario VIP Veremos que nos están dando muchas más ventajas y muchos más beneficios Como por ejemplo el nivel de usuario VIP número 10 Que viene siendo el último nos ofrece 30% de experiencia Y las novedades que nos ofrece este nivel es que podemos desbloquear ya una nueva ranura Para un nuevo equipamiento en las clases También podremos privatizar nuestra información como jugador Y podremos tener usuario veterano Eso es algo muy muy positivo para todas aquellas personas que juegan con energía Si logras tener el usuario VIP número 10 Te vas a poder convertir en usuario veterano Esto no es solamente el logro Como ya lo habíamos estado comentando cuando completas todas las clases Esto no, esto si vas a poder dejar de lidiar con energía Así que me parece excelente Ok, en donde se encuentran nuestros equipamientos Podemos notar que han aumentado un número más Ahora podremos escoger entre 6 equipamientos Solamente que el sexto equipamiento se desbloquea hasta el nivel 6 de VIP Al igual que la nueva clase que han implementado en Modern Combat 5 Estamos hablando de la clase llamada Casa Recompensas Que como pueden ver pues de momento se me encuentra bloqueada Debido a que yo soy VIP número 4 y necesito ser mínimo VIP número 6 Para poder desbloquearla Es sencillo solamente siendo nivel VIP número 6 Como pueden ver aquí tiene todas sus habilidades Que igual podemos mejorar con PH Como pueden ver de primera instancia se ve que la clase es bonita estéticamente Y que tiene armas muy futuristas Como ya era de esperarse se han implementado nuevos camuflajes de armas Como puede ser este que me dieron por ser usuario VIP número 4 Este se da cuando llegas al usuario VIP número 2 Este de Hostigador VIP que se da al llegar al VIP número 5 Y este de Gladiador VIP que se da al llegar al VIP número 6 Acompañados también de dos bonitos camuflajes referentes a la Navidad Exactamente los mismos camuflajes que se han añadido en las armas Se han añadido también en las armaduras Como pueden verlo claro complementando bastante bien el traje Y así podríamos combinarlo con nuestra arma Algo a destacar también y que ha llamado muchísimo la atención Son las dos nuevas armaduras que se han implementado Una viene siendo esta que es el traje de Santa El traje de Santa Claus Que es bastante llamativo a la vista como pueden verlo Y el otro es este que viene siendo el traje de Pródigo Que se ve bastante bien también físicamente Habría que analizarlo Como ya saben pues tendrán obviamente el review de ambas armaduras Solamente aquí en mi canal Algunos otros detalles como que se han implementado nuevas firmas de muerte Referentes a los niveles de VIP Como pueden ver yo tengo desbloqueado hasta la nivel 4 Porque yo soy VIP número 4 Así como una nueva opción en nuestro perfil Que nos permite ponerlo privado Para que absolutamente nadie pueda ver nuestras estadísticas Esto como pueden leer Se desbloquea al llegar al VIP número 7 Otras cosas a destacar Es que han disminuido bastante las gráficas de Modern Combat 5 Esto pienso yo para optimizarlo un poco No sé si sea solamente en los teléfonos de gama media o de gama baja Debido a que mi teléfono no es muy potente Pero según tengo entendido En absolutamente todas las gamas Han disminuido bastante los gráficos Además de que las partidas personalizadas En las que solamente entran dos jugadores Han quedado en el pasado Debido a que si tú invitas a algún jugador A algún amigo a una partida Muchas más personas podrán unirse a tu partida Y ya no podrá ser una partida privada Otra cosa es que de momento los servidores están bastante mal El juego a algunos les va muy muy mal Pero esto es normal Esto pasa siempre después de cada actualización Ya tocará ver cómo se porta la actualización En el recurso de los días Así que ya estaremos viendo qué tal nos va Y obviamente yo pienso dar mi opinión Ya como usuario Obviamente en un video en el futuro Así que espero yo que el video te haya gustado Por lo pronto lo dejamos hasta aquí Yo sé que a algunos les quedaron dudas Sobre qué es un usuario VIP Yo tengo pensado hacer un video específicamente Para informarles qué es el usuario VIP Para qué sirve y cómo podemos subirlo Así que por lo pronto lo dejamos hasta aquí Yo me despido no sin antes hacerte la pregunta del día La cual sería ¿Qué te ha parecido a ti esta nueva actualización? Me gustaría que me lo dejaras en el área de comentarios Si el video te gustó Te voy a encargar un like en la parte inferior del video Y que te suscribas a mi canal para más contenido Subo video todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes No olvides que compartir el video con tus amigos Con tus conocidos Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo Recuerda que te habló el Mafia Y nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!